Bueno, lo que me trajo a unirme a Nuevas Ideas es realmente lo que todos estamos buscando, es la unidad. Y lo que todos estamos también pidiendo, ¿verdad? Es un cambio. El cambio que los salvadoreños añoramos desde hace muchos años. Estamos cansados de tanta destrucción, de tanta mentira. Ahora estamos viendo un poquito la luz. Por eso, Nayib, estamos contigo. Como ciudadana y ver la necesidad de la organización en donde vivo, me hace estar aquí esta noche, invocarlos a que vengan. Y al mismo tiempo, pues traigo buenas noticias, que ojalá que ya hace poquito las puse en la página, ¿verdad? Muchos saben y otros no, pero vamos a hablar de eso esta noche. Me está acompañando aquí Dania Maya. Él también puso un paso al frente para ayudar a los salvadoreños en Mérida a que también se puedan organizar con un movimiento ciudadano. Jackie Reyes representa a Washington, D.C. en el movimiento ciudadano, pero no se puede hacer presente hoy por compromisos. Pero aquí tengo a Dani. El martes estuvimos en Maryland. Nos gustaría compartir un poquito de lo que estuvimos haciendo allá. Fue muy bueno, estaba frío, lloviendo, pero la gente se hizo presente de todos lados. De lejísimas. En Maryland, pero todos muy, ¿verdad? También tienen sus distancias. Así que les agradezco que estén esta noche aquí, ¿verdad? Pudieran haber estado haciendo otra cosa, pero yo creo que estamos aquí con un solo propósito y un mismo sentimiento para poder ayudar al país. Así que te dejo, Dani. Muy buenas noches a todos. Bueno, en realidad les agradezco por hacer el tiempo. Como ya mencionó Wendy, nosotros no somos líderes de nada. Solamente somos personas que queremos ver un cambio en nuestro país y estamos invirtiendo nuestro tiempo para organizar a las personas en donde trabajan, en donde viven. Muchas veces en los estados, como son tan grandes, es difícil llegar a los centros en donde se reúnen más personas. Entonces, esto es muy importante. Y qué bueno que ustedes están tomando la iniciativa también de poder compartir con nosotros y seguir, obviamente, toda la información correcta que se está dando a base del movimiento Nuevas Ideas. Pues como todos ya saben, Nuevas Ideas nació cuando el alcalde Nayib Bukele dijo que quería lanzarse para la presidencia del 2019. Entonces, todas las personas que quieran unirse y ser parte son bienvenidas. No importa en dónde te encuentres, siempre y cuando tengas ese deseo de ver un mejor país. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Hace poco comenzamos y hemos recibido muchos mensajes. Gente de San Francisco, de Nueva York, inclusive países en Europa se están uniendo. Y estamos viendo esa sed que tenemos en nuestro país. Esa sed de cambio. Esa sed de que queremos ver que un político que hable cosas y se cumpla. Entonces, pues, los felicito por hacer ese intento y estar con nosotros esta noche. Bueno, para mí es un gran reto estar haciendo esto en Virginia. Y lo digo siempre y lo voy a seguir diciendo hasta que nos concienticemos. Los salvadoreños en Virginia no estamos organizados. Yo sé que he hablado con varios de ustedes en el teléfono y se los he dicho. Porque quiero que tengan eso en su mente. Porque no excusas. Compromisos tenemos todos. Yo también tengo que vivir de algo. Y sinceramente, esto lleva tiempo. Cuando me dijeron, va a llevar tiempo, yo dije, no, está bien. Yo pongo tiempo en las cosas que me interesan, pero nunca pensé que hubieran hasta días que no iba a trabajar por completo, ¿verdad? Le doy gracias a mi esposo por apoyarme, que a pesar que no es salvadoreño, quiere mucho a mi país. Entonces, yo creo que no hay excusa alguna, ¿verdad? Para que no podamos hacer ese tiempecito de podernos reunir, poner nuestras cabezas juntas y poder ayudar. Alguien por ahí me decía, y muchas de las preocupaciones de los salvadoreños es, yo quiero votar, pero no sé cómo. Vamos a encontrar el camino. Pero pongámosle que ese camino no está o no estará. No importa. Cada uno de nosotros tenemos mucha incidencia con nuestras familias, con nuestros amigos en El Salvador. Tal vez nuestro voto contará, no contará, no sé. No sé. Eso yo creo que no estoy en esa condición. Pero yo sé que mi familia va a votar por la persona correcta. Yo sé que mis amigos desde El Salvador me dicen, Wendy, me gusta esa emoción, esa cosa que está pasando en Estados Unidos, porque nos hace aquí en El Salvador volver a creer que hay una esperanza. Entonces, solo con contagiar a alguien, yo creo que ya hicimos mucho. Entonces, independientemente de que podamos sacar un tweet, que viera que el tweet, que la embajada, que esto, que es tan complicado. Yo creo que eso ya son cositas que tenemos que ir arreglando en el camino, ¿verdad? A como vayamos. Vamos a asesorarnos. Pero lo más importante es que pongamos nuestras fuerzas como salvadoreños en el lado de Virginia. Yo le decía a mi esposo, él es de Bolivia, le decía, tú me has secuestrado aquí en Virginia, aquí no hay salvadoreños, solo desde otros países. Pero en realidad ya estamos en todas partes. Lo que pasa es que uno estamos por aquí, otro por allá. Maryland está súper organizado, ¿verdad? Para mí tenerlos a todos ustedes, no sé de dónde vendrán. Yo no vivo en Woodbridge tampoco, pero he venido acá porque aquí es donde he encontrado el apoyo un poquito más de reunir a más salvadoreños. Entonces, a mí no me importa si tengo que viajar a Frederick, si tengo que viajar a Allá está, porque es súper lejos para mí. Pero si ahí voy a encontrar el apoyo, ahí voy a llegar. Algo que vale mencionar es que aquí no hay un liderazgo, todos somos iguales y todos vamos a ponerle nuestra parte para que el movimiento funcione. ¿Qué significa eso? Que dentro del grupo vamos a tomar la iniciativa de, por ejemplo, asignar a alguien de cierta parte, alguien que diga, bueno, vamos a programar algo para que las personas que no tengan un DUI, por ejemplo, nos reunimos, anunciamos que todos juntos podemos ir, hacemos la cita, buscar información para poder dársela a las personas que no saben. Un dato muy curioso fue que en las elecciones pasadas muy pocas personas votaron en el exterior. Entonces, imagínense, si tuviéramos información correcta, las cosas podrían haber sido diferentes, no sabemos. Esa es la importancia, quedándonos en casa no vamos a hacer nada. Quejándonos, peleándonos con el vecino o con alguien que piensa diferente a nosotros, tampoco vamos a hacer nada. Esto que estamos haciendo ahora va a ser la diferencia, porque ahora que estamos informándonos, vamos a tomar la decisión correcta. Bueno, el propósito de Nuevas Ideas, en este caso Virginia, estamos aquí apoyando a las personas que se están organizando en Virginia para que todos estos pequeños grupos, al final, sean un grupo grande y podamos ir a los eventos en los cuales podamos aportar para apoyar a Ibukele a la presidencia. Este es un movimiento ciudadano apoyando a nuestros hermanos salvadoreños para un cambio en el país. Nuestro deseo es que el futuro de nuestro país pueda cambiar, pueda ser mejor. Y me he dado la tarea de dar el primer paso con un grupo de salvadoreños en Virginia a poder formar una unidad en Virginia como comunidad salvadoreña, ya que es muy poca la alianza entre salvadoreños aquí en el estado de Virginia. Pero sé que con esfuerzo y con persistencia lo vamos a lograr. Este movimiento es apoyando a Nayib Bukele. Queremos a Bukele como presidente porque él nos ha demostrado con hechos que es capaz de cambiar nuestro país. Y espero que todos nosotros podamos apoyarlo desde donde estemos y sigamos armándonos de fuerza para poder sacar a nuestro país adelante. ¡Gracias!